Clarín presenta Horóscopo 2017 por Jimena Latorre. Una colección con las predicciones sobre el amor, el dinero, la familia, todo lo que querés saber para este próximo 2017. Vas a tener los signos, sus complementos y además un plus de horóscopo chino. Lanzamiento martes 6 de diciembre. Primera entrega, Libra Aries y pronósticos sobre el amor para todos los signos. A sólo 9 pesos con 90, más cupón del diario. Clarín.